¡Vamos! 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 ¡A mí que me importa el dinero! ¡A mí que me importa la parada! ¡A mí que me importa! ¡Familia el futuro, los niños y las armas! ¡Estos artistas no son bien! ¡No podía hacer vivir en el alma! ¡Vamos! ¡Y firme, el paso! ¡Gilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la manita! ¡Gilo! ¡Echa pa allá! ¡Todo lo más lo echa pa allá! ¡Sube las manos pa arriba! ¡Dale pa balón! ¡Al otro lado! ¡Sube las manos pa arriba! Dale pa' vagoute, dale pa' vago Dale pa' vago Sube la mano pa' ariba Dale pa' vago, dale pa' vago Dale pa' vago Sube la mano pa' arriba Dale pa' vago, dale pa' vago ¡Tajito! ¡Mirá möchte hoping que... ¡zale mundo! ¡Atrigio soорт y siempre te lo digo Gino 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 Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Sube las manos pa' arriba 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 ¡Vamos!